Muchísimas gracias Ana, gracias además por prestarte a favorecer este debate. Muchísimas gracias a los que habéis venido, especialmente a los estudiantes, porque tiene mérito en época de exámenes venir a un acto como este. Gracias a los compañeros que han hecho posible el acto y gracias a los tres compañeros que me acompañan, que los tres reúnen una característica muy importante. Es verdad que los cambios sociales y los cambios políticos tienen como protagonistas a la gente y a los pueblos, pero hace falta personas que tengan algo que es fundamental para que en los momentos de oportunidad histórica ciertos cambios se produzcan, y eso es algo que podríamos denominar intuición política. No es una cuestión menor, y los tres compañeros que me acompañan la tienen, no porque lo diga yo, sino porque lo han demostrado. La intuición de que en ciertos momentos hace falta audacia y hace falta altura. Yolanda fue una de las personas que entendió probablemente antes que nadie la necesidad de construir una expresión política que se pareciera de alguna manera a los ingredientes que en España había introducido el 15M. Fuera de Galicia se habla poco de la experiencia de Ague, pero la experiencia de Ague supuso seguramente una de las primeras experiencias políticas que ponían sobre la mesa que había ingredientes nuevos que permitían una serie de transformaciones en una dirección histórica. Y yo tuve la suerte de acompañarla en ese proceso y aprender buena parte de las cosas que después, de alguna manera, nos permitieron hacer Podemos a partir de esa experiencia gallega. Xavi, claro que aquí le veis como un tipo muy humilde que habla de historia, es nada más y nada menos que el representante de la primera fuerza política catalana en el Parlamento. No es una cuestión menor. Yo aprendí de él, pues básicamente, a entender Cataluña en toda su complejidad. El ser capaces de entender una realidad nacional particular, con unos niveles de intensidad y de complejidad política que hayan hecho que en este momento, después de dos elecciones generales, un espacio político nuevo que se está construyendo en Comú Podemos se convirtiera en la primera fuerza política, implica tener mucho de eso que llamamos intuición histórica. Porque si echamos la vista atrás, creo que algunas realidades que tenemos ahora y que parece que se han normalizado, no hubieran sido imaginables para nadie. ¿Quién se podía imaginar hace dos años que una fuerza política llamada En Comú Podemos ganara dos elecciones generales seguidas en Cataluña? Y en el caso de Alberto, creo que muchas veces tampoco se valora la dimensión que tiene el que encabece una nueva generación de dirigentes políticos de Izquierda Unida que probablemente estén situando a su organización política en su papel histórico más importante. Digamos, la posibilidad de que un sector de la izquierda que ha ocupado un papel histórico fundamental para entender la historia de las libertades, de la democracia en nuestro país, tenga la audacia suficiente para jugar un papel que va, digamos, mucho más allá de lo que esos sectores políticos consiguieron en el pasado y que se articula como una pieza clave, fundamental, imprescindible para el conjunto del cambio político en nuestro país con las implicaciones que tiene eso para Europa y las implicaciones que tiene eso para el mundo. Yo creo que para construir el cambio político necesitamos diferentes piezas y que más allá de rituales, esas piezas tienen que mantener de alguna manera su autonomía y tienen de alguna manera que expresar también, bueno, pues su propia identidad porque el cambio político no lo va a protagonizar una identidad sola o una organización política sola, ni es posible que haya un solo liderazgo. Es necesario que diferentes piezas encajen, bueno, pues en la pluralidad de ese espacio que puede devenir en bloc histórico que enfrente las necesidades de transformación en nuestro país. Y ahí todas las piezas, en su diversidad, con sus propias características, tienen que encajar porque además a veces apelan a sujetos diferentes que pueden estar unidos. Y aquí viene la tesis fundamental de mi afirmación. La unidad y la fuerza de las fuerzas del cambio es condición de posibilidad de la transformación política en nuestro país. Y esto tiene dos expresiones. En lo que se refiere a mi organización política, a la que represento aquí, a Podemos, Podemos tiene que estar unido para poder ser útil. Si Podemos no está unido. Si Podemos se convierte en una coalición de familias o una coalición de partidos, Podemos estará incapacitado para ejercer su papel histórico de fuerza que suma, que contribuye y que en algunos momentos, gracias a la generosidad de nuestros compañeros, lidera el cambio político en este país. Pero esa unidad también es imprescindible con los compañeros de otras organizaciones, de otros espacios políticos, para empujar el cambio. Solo no Podemos. Necesitamos a En Marea, necesitamos a En Comú Podem, necesitamos seguir trabajando con compromiso en la comunidad valenciana, necesitamos a Izquierda Unida y necesitamos también a otros sectores sociales de la sociedad civil para empujar todos juntos y juntas el cambio. Porque si no, ni somos útiles ni vamos a servir para lo que teníamos que servir. Porque somos básicamente un instrumento para que nuestro país cambie en una dirección más sensata. No somos un fin en sí mismo. Ningún color, ninguna bandera, ninguna identidad puede estar por encima de una necesidad de transformación que tiene que ver con la dignidad de la gente. Y aquí, hablar de lo que representan los espacios de confluencias no es hablar de nuestro propio ombligo, no es hablar de nosotros mismos, es hablar de una necesidad histórica que tiene que ver con los cambios históricos que se están produciendo en este país. Creo que ya es un terreno compartido, que es un diagnóstico que hasta nuestros adversarios reconocen, que el 15M fue una señal de la crisis de un sistema político. El 15M construyó unos nuevos ingredientes para la transformación que se expresaban básicamente en un sentimiento antioligárquico que decía queremos soberanía, queremos democracia, no queremos que nos roben y que nos engañen unas élites políticas y económicas que tienen todo el poder. Y eso tuvo muchas expresiones. Tuvo expresiones en forma de movimientos sociales que con periodos de flujo y de reflujo, marea blanca, marea verde e incluso hasta la marcha de la dignidad en el año 2014, expresaron de alguna manera diferentes traducciones políticas del 15M. Tuvo expresiones electorales, no solamente Podemos. Ah, que fue una expresión electoral, digamos, de esos nuevos ingredientes de cambio. Después llegó Podemos, pero después llegaron las candidaturas de unidad en las elecciones municipales que nos permitieron que fuerzas políticas del cambio estén gobernando en las principales ciudades de nuestro país. Y después de un proceso enormemente complejo, un proceso, digamos, de diagnóstico, de reflexión y de choque con la realidad, ese espacio político diverso fue creciendo. Y el hecho de que fuera creciendo, poco a poco, nos acerca más a una situación en la que lo que tenemos enfrente es algo muy claro. Lo que tenemos enfrente es un bloque también. Lo que han hecho el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos es construir, atrincherándose, un bloque político que defiende la restauración. Que defiende la restauración desde una resistencia, porque están bunkerizados, al cambio que poco a poco va creciendo, que se expresa en los ayuntamientos y que se expresa en la propia modernización de nuestro país. Han tenido que renunciar a uno de los ejes simbólicos cruciales de ese sistema político, que era el reparto de posiciones simbólicas entre un partido de centro-derecha y un partido de centro-izquierda. Bueno, pues ya hemos visto que comparten lo fundamental en su proyecto estratégico de restauración. Comparten las líneas maestras de la política económica, porque reconocen que les parece bien el plan de estabilidad, las recetas ineficaces de políticas de recortes para enfrentar la crisis y porque, en última instancia, tienen que pactar entre ellos para sacar del Parlamento las decisiones que el Parlamento muchas veces puede tomar. Además, dicen algunos que nuestra actividad parlamentaria es la que ha obligado a trincherarse al Partido Popular y al Partido Socialista. ¿Por qué se reúnen para hacerse una foto cuando Unidos Podemos y las confluencias sacan adelante una medida contra la pobreza energética? Porque ahí les estamos ganando espacio. ¿Por qué cuando llevamos una medida para subir el salario mínimo a 850 euros tienen que reunirse para proponer una subida ridícula a 707 euros que incluso cuenta con la oposición de los sindicatos? Porque están atrincherados. Están atrincherados porque no entienden que España es un país plurinacional y convierten la Constitución simultáneamente en un papel mojado en todo lo que tiene que ver con los derechos sociales y al mismo tiempo la estrechan para decir no se puede cambiar nada en España y no se puede reconocer una realidad evidente que cada vez tiene clara más gente y es que nuestro país es plurinacional y que hay que apostar por vías democráticas para organizar la manera en la que se relacionan las gentes, los pueblos y las naciones que configuran este país. Pero su plan, y con esto voy terminando, no solamente se articula a través de mecanismos de gobierno por abstencionazo, de que haya, digamos, una suerte de triple alianza entre tres fuerzas políticas vinculadas a las élites y quiero decir que esto no solamente lo decimos nosotros. El exsecretario general del Partido Socialista lo dijo ante millones de espectadores en el programa de Jordi Évole que era verdad lo que estábamos diciendo, que había un plan de las élites para evitar que el espacio político que representamos aquí pudiera entrar en el gobierno, que no querían que los jefes del IBEX 35, que los jefes de los aparatos de esas élites económicas no querían que en ningún caso en este país se pudieran aplicar políticas públicas diferentes y están atrincherados. Pero su plan en este momento pasa no solamente por atacar y desprestigiar a las fuerzas del cambio como han tratado de hacerlo en los últimos tres años, sino también por alentar nuestras divisiones. Y este es el momento en el que tenemos que demostrar altura. No hay particularismo que justifique detener el camino de las fuerzas del cambio. No hay particularismo que pueda servir como excusa para frenar que seamos útiles, porque si estamos divididos no somos útiles. Si estamos divididos no podemos apelar a los que faltan. Si estamos divididos estamos regalando a las fuerzas de las élites un escenario que habíamos logrado de alguna manera empujar en una dirección de cambio. En solo tres años hablamos de un espacio político que puede poner límites a cualquier intento de cambio constitucional sin pasar por las urnas. En este momento si el señor Rivera, el señor Rajoy y el señor Hernando, la señora Susana Díez quieren cambiar la constitución de los españoles nosotros podemos llevar ese cambio a referéndum para que decida la gente. Estamos gobernando juntos en los principales ayuntamientos de nuestro país. Hay que seguir avanzando. Hay que trabajar para ganar las municipales. Hay que trabajar para avanzar posiciones y gobernar también en comunidades autónomas porque esa es condición de posibilidad de que ganemos las elecciones a Rajoy en 2020. Pero para eso la unidad es imprescindible. Y creo que la gente lo tiene claro. Si es lo que me dice todo el mundo que me para por la calle os queremos unidos. Si nos gusta que seáis diferentes. Si Alberto no piensa igual que Xavi, igual que Pablo, igual que Yolanda en todas las cosas. Si podemos estar organizados en partidos diferentes y no pasa nada. Pero la gente nos quiere unidos. Y la gente no quiere ver que dentro de los partidos el poder se reparte entre familias. Porque eso no es vieja política. Es mala política. Si algo hemos demostrado en los últimos tiempos es que cuando estamos unidos podemos ganar y podemos gobernar. Y podemos al mismo tiempo movilizar una ilusión que pasa básicamente por vernos juntos. Y creo que no podemos cometer el error de regalarles a nuestros adversarios que nosotros estamos pensando en nuestro propio ombligo, en nuestras diferencias y en nuestras divisiones y no cumplir una tarea histórica de impulso constituyente para que cambien las cosas en nuestro país en un momento en el que efectivamente España es una anomalía donde el cambio se expresa a través de un espacio político progresista que defiende los derechos humanos, que defiende los derechos sociales y que entiende que la democracia si no se construye sobre bases sociales no es democracia. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.